mi devocional hoy viernes la victoria te pertenece en el libro de primera de juan capítulo 4 verso 4 dice pero ustedes mis queridos hijos pertenecen a dios ya lograron la victoria sobre esas personas porque el espíritu que vive en ustedes es más poderoso que el espíritu que vive en el mundo mi esperanza está en dios y su voz me guía con un espinos mi devocional hoy te invito a reflexionar en esto en esta cita bíblica el señor nos está advirtiendo puntualmente acerca de aquellas personas que hablan con autoridad y aseguran saber la verdad pero que no aceptan a cristo como nuestro gran redentor y salvador nos deja claro que este tipo de personas están en completa oposición a la obra de dios en nuestras vidas y por tanto aunque no lo parezca en principio son enemigos de la hermosa vida en plenitud que dios nos quiere regalar sin embargo el señor jesús nos muestra en el versículo de hoy que ser partícipe del amor de dios nos garantiza la victoria ante cualquier engaño que quiera perturbar nuestra fe esto significa que no hay cabida para el temor en nosotros podemos tener muchos enemigos espirituales pero ninguno de ellos es más grande que el espíritu de dios que vive en nosotros te preguntarás cómo puedo ser partícipe del amor de dios si he fallado tanto en mi vida si no lo recuerdas hace dos mil años jesucristo el que vive y reina en ti derrotó el reino de satanás por el derramamiento de su sangre en la cruz del calvario por su sacrificio y mediante su muerte cristo entró legalmente despojó al enemigo de todo y se llevó con él todas nuestras angustias enfermedades penas y pecados las escrituras nos narran que ese día el velo del templo se rasgó por la mitad eso quiere decir que a partir de ese momento todos aquellos que aceptáramos que jesús se encarnó sufrió murió y resucitó por nuestros pecados ya no tendríamos nunca más el obstáculo de un velo para acceder a la palabra de dios y tener una relación estrecha y personal con él dice la palabra de dios en romanos capítulo 8 verso 28 pues dios conoció a los suyos de antemano y los eligió para que llegaran a ser como su hijo a fin de que su hijo fuera el hijo mayor entre muchos hermanos por su muerte jesús nos dio identidad de hijos de dios nos dio la gracia de poder llegar a parecernos a él y de ser coheredero del amor del padre entender esto nos da gran confianza y poder espiritual a aquellos que aceptamos a cristo en nuestras vidas por eso para los que caminamos en esta verdad como tú y yo la victoria ante toda enseñanza engañosa que venga del mundo está asegurada hemos vencido es una declaración es una realidad lo que el señor jesús quiere que atesoremos en nuestros corazones es que como hijo victorioso de dios podemos cancelar y echar fuera toda distracción mundana que atente contra nuestra hermosa relación con él tal vez en algún momento de tu vida te has encontrado en espacios en donde no se habla de la palabra de dios sino que al contrario resuenan constantemente influencias paganas o adversas al amor de nuestro padre celestial y lastimosamente han llegado a causar dudas en ti o incluso cambios en tu comportamiento probablemente ha sido tan fuerte la presión social en algunos momentos de tu vida que el miedo al rechazo por no aceptar cierto tipo de conceptos pecaminosos te convence de tolerar de cierta manera aquello que no habla del amor y la fidelidad de nuestro amado dios hoy nuestro amado padre nos quiere liberar de esas presiones sociales y del mundo que nos incitan a pensar y actuar erróneamente escucha a lo que santiago le dijo a la iglesia del siglo primero en jerusalén adúlteros no se dan cuenta de que la amistad con el mundo nos convierte en enemigos de dios lo repito si alguien quiere ser amigo del mundo se hace enemigo de dios papá quiere que entendamos el verdadero significado de la muerte de su amado hijo en la cruz él quiere recordarnos que este acto es un hecho de victoria no de vergüenza y nos invita a rechazar todo concepto que no esté basado en su palabra si te sientes agobiado porque has recibido el rechazo y la persecución de personas en tu trabajo en la calle o hasta en tu propia familia por el hecho de amar a cristo y no aceptar las distorsiones del mundo no temas ahora entiendes que tienes un recurso para la victoria segura y es la real y vital presencia de jesús en tu vida amado hermano tú albergas al espíritu santo en tu corazón y su amor y poder es mucho más fuerte que toda mala influencia que cualquier falso líder ahora que entiendes que eres partícipe del amor de dios siempre y en todo momento acompáñame a decirle algunas palabras de amor y a exaltar a su poderoso oremos señor te doy gracias por esta porción que me da fuerza me llena de fe y esperanza donde reconozco tu grandeza y tu poder que están en mí venciste al hombre fuerte del mundo lo ataste con tu mano implacable y triunfaste sobre él solo para darme esa victoria lo hiciste por amor a mí y ahora yo hago parte del reino de dios por medio de jesucristo así que tú vives en mí y no volveré a mirar mis circunstancias más allá de lo que son en realidad porque tú eres mucho más fuerte que el que está en el mundo amado padre hoy mi corazón se llena de alegría porque he entendido que no importan los planes que el enemigo tenga en mi contra tú ya has vencido te confieso que muchas veces fue difícil para mí comprender esto pero hoy habla directamente a mi corazón y tu palabra abre mis ojos entiendo que no se trata de lo que yo pueda lograr de cuánto me sacrifique para obtener algo si es en mis fuerzas no va a prosperar terminaré agotado y muy confundido pero si tú vas delante de mí si iluminas el camino por el que mis pies deben andar estaré completamente seguro de que la victoria va a llegar gracias hermoso Jesús por dejarnos al espíritu santo para que nos consuele gracias porque sé que mientras tú preparas un lugar para mí en la eternidad yo tengo la compañía de él y su guía me ayudará a dar paso firmes a lo largo de mi vida determino dejar a un lado el temor porque entiendo papá que no me has dado un espíritu de cobardía sino de amor y de dominio propio y será justamente ese dominio propio el que usaré cuando el enemigo quiera venir con dardo de fuego a mi mente a confundirme y a alejarme de ti ahora sé que las circunstancias por las que hoy estoy pasando no me vencerán sino que tú mi Dios soberano peleas la buena batalla por mí ayúdame por favor a atesorar la palabra que hoy me regalas a través de este momento de intimidad y que yo pueda salir al mundo a aplicar lo que he aprendido bendito eres mi Dios bendito tu corazón que no desiste de mí y bendita es tu misericordia que se renueva cada mañana te adoro amado mío y te invito a que pasemos el resto del día juntos porque no hay un lugar en el que me sienta más seguro que en tu presencia te amo mi señor amén y amén estoy seguro de que a diario enfrentas muchas pruebas circunstancias difíciles dudas traumas del pasado temores o cargas exteriores que son como una fuerza que te agobia y te llenan de tensión las presiones que soportas son tan fuertes que han causado grietas profundas en tu alma provocando que te sientas deprimido que pienses en rendirte o que te hayan quitado el gozo de la salvación pero hoy la biblia te recuerda que mayor es el cristo que tienes en tu corazón que todos los problemas o circunstancias que puedas pasar sólo debes saber que no hay enfermedad ni hay adversidad que dios no pueda cambiar porque nada hay imposible para él el dios creador de los cielos y de la tierra que te ama tanto que hasta dio su vida por ti vive ahora dentro de ti y él no permitirá que nada malo te ocurra él conoce tu condición él sabe cuánto puede soportar y a su tiempo te dará la victoria no permitas que influencias que no hablan del amor de dios te presionen tanto hasta el punto de alterar tu fe y tus convicciones tú eres un hijo amado de dios y él te ha empoderado con la presencia del espíritu santo para derrotar a todo pagano que quiera normalizar conceptos pecaminosos defiende tu fe en el poderoso nombre de jesús el amor de dios prevalecerá para que vivas en verdadera plenitud recuerda que aquel dios que abrió los mares que destruyó muros impenetrables que derribó ejércitos inmensos y que usó a hombres y mujeres para hacer cosas extraordinarias es el mismo dios que ahora vive en ti y actúa siempre a tu favor jesús está ahora en tu corazón y él quiere que confíes en su palabra porque no existe nada en este mundo que te pueda derrotar porque él ya dio y venció todo por ti amado hermano gracias por ser parte de nuestra comunidad deseamos que este mensaje te haya bendecido en gran manera si te gustó te invitamos a darle me gusta y no olvides suscribirte y activar la campana de notificaciones para que así no te pierdas ninguno de nuestros próximos devocionales diarios es hora de aceptar lo que dios tiene para ti por eso te recomendamos 40 oraciones poderosas para recibir milagros en tu vida encuéntralo en amazon en formato virtual o físico bendiciones hola querida comunidad me encuentro leyendo nuestro nuevo libro 30 oraciones de la mañana para poner tu día en las manos de dios el cual ya lo encuentran disponible en la tienda de amazon estoy muy emocionado y quiero compartirles un fragmento de la introducción que habla del por qué hemos trabajado en sacar este proyecto y por qué nos parece una herramienta valiosa para iniciar nuestro día dice que tu jornada inicie recordando a qué reino perteneces y quién es tu rey porque ese será el mejor entrenamiento para ver cualquier circunstancia desde la perspectiva correcta vale la pena creerle al señor él es fiel y está buscando hombres y mujeres que tengan una fe verdadera en la cual él pueda obrar milagros y maravillas quiero resaltar que este libro busca poner tu mirada en el reino para ayudarte a empezar tu día creyéndole al señor porque él es un dios fiel que va con nosotros en nuestras victorias y dificultades este libro es un llamado a tu alma para entregar el control cada mañana a ese dios que te ama y permitirle que obre en tu vida y a medida que avances en tu lectura te animes a caminar en obediencia a la palabra porque ese camino está lleno de bendiciones para tu vida no quiero extenderme más pero quería dejarles esa invitación e incentivarlos a que aprovechen estos recursos que son importantes para nuestro crecimiento espiritual véalo como una inversión que afectará cada área de sus vidas para cerrar les comparto que la plataforma de amazon.com ya nos permite incluir a colombia como uno de los países en los que pueden adquirir este nuevo libro y todos los anteriores en formato físico yo ya hice el pedido de mis libros cuando los tengan formato físico se los mostraré eso sí es de paciencia la elaboración y envío a colombia pues tarda casi un mes pero bueno yo les estaré contando cómo me fue con mi pedido en la descripción del vídeo o en el primer comentario encontrarás el listado de esos países con su respectivo link para que vaya directo a comprar para los demás países se puede adquirir en formato digital lo que también tiene su ventaja si desean tenerlo ya mismo y empezar este bello proceso entra y revisa el material que hasta ahora tenemos el cual ha sido creado esperando que sea de bendición para sus vidas si has comprado alguno de nuestros libros quiero pedirte un favor déjanos un comentario en amazon contándonos tu experiencia y dale las cinco estrellitas recuerda 30 oraciones de la mañana para poner tu día en las manos de dios cuando lo compres sube una foto y etiquétanos o escríbenos por interno tus testimonios gracias por su apoyo un abrazo y que el señor les continúe bendiciendo un abrazo y que el señor les ha gustado el vídeo de mi pedido de mi pedido de mi pedido de